El mar, la tierra, el cielo, el fuego, el viento, el mundo permanente en que vivimos, los astros remotísimos que casi nos suplican, que casi a veces son una mano que acaricia los ojos, esa llegada de la luz que descansa en la frente. ¿De dónde llegas? ¿De dónde vienes? Amorosa forma que siento respirar, que siento como un pecho que encerrara una música, que siento como el rumor de unas arpas angélicas, ya casi cristalinas como el rumor de los mundos. ¿De dónde vienes, celeste túnica que con forma de rayo luminoso, acaricias una frente que vive y sufre, que ama como lo vivo? ¿De dónde tú, que tan pronto pareces el recuerdo de un fuego ardiente como el hierro que señala, como te aplaca sobre la cansada existencia de una cabeza que te comprende? Tu roce sin gemido, tu sonriente llegada como unos labios de arriba, el murmurar de tu secreto en el oído que espera, lastima o hace soñar como la pronunciación de un nombre que sólo pueden decir unos labios que brillan. Contemplando ahora mismo estos tiernos animalitos que giran por tierra alrededor, bañados por tu presencia o escala silenciosa, revelados a su existencia, guardados por la mudez en la que sólo se oye el batir de las sangres. Mirando esta nuestra propia piel, nuestro cuerpo visible, porque tú lo revelas, luz que ignoro quien te envía, luz que llegas todavía como dicha por unos labios, con la forma de unos dientes o de un beso suplicado, con todavía el calor de una piel que nos ama. Dime, dime quién es, quién me llama, quién me dice, quién clama, dime qué es este envío remotísimo que suplica, qué llanto a veces escucho cuando eres sólo una lágrima. Oh tú, celeste luz temblorosa, oh deseo, fervorosa esperanza de un pecho que no se extingue, de un pecho que se lamenta como dos brazos largos, capaces de enlazar una cintura en la tierra. Hay amorosa cadencia de los mundos remotos, de los amantes que nunca dicen sus sufrimientos, de los cuerpos que existen, de las almas que existen, de los cielos infinitos que nos llegan con un silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!